¡Que onda Banda Bochera! ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo vídeo amigos pues como ya vieron aquí en la descripción del vídeo pues más que nada quiero mostrarles los rines que me regaló mi novia para todas las personas que me siguen por facebook vieron algunas fotos ahí que me habían mandado ya que yo estaba de vacaciones cuando me los regaló entonces un amigo me puso en contacto con mi novia y le ayudó a hacer ahí como que el regalo entonces me hizo una videollamada y luego me mandó las fotos pero no se los he mostrado bien a detalle y para todas las personas que no me siguen en facebook pues vayan y síganme también ahí muestro muchas cosas antes de hacer los vídeos se arma el coterró chido también por ese lado entonces si no me han seguido por facebook vayan y síganme aquí estará apareciendo mi facebook también para que vayan y sigan por aquel lado y pues bueno para las personas que ya los vieron que ya en facebook vieron más o menos que qué tipo de rines eran pues bueno y se los voy a mostrar más a detalle qué rines son y estaremos hablando pues cuando los voy a poner y todo ese tipo de cosas entonces pues más que nada de esto va a tratar el vídeo vamos a hablar un poquito de mi bocho vamos a fotorrear aquí en el canal esta vez no tuve el tiempo para grabar algo haciéndole al bocho pero bueno no quise dejar pasar este vídeo no quise dejar pasar el martes de vídeo todo eso es por eso quiero grabar algo así de rápido aquí para mostrarles qué cambios estará teniendo mi bocho más adelante y pues bien amigos les comento así de rápido nunca me había llamado la atención bueno meter unos rines diferentes a los originales del bocho todos los bochos que he tenido siempre los he tenido con los rines clásicos los rines originales del bocho si acaso este el bocho principal el rojo le metí los rines ensanchados de 8 pulgadas atrás fue hasta ahí lo más que le he metido y últimamente me entró como que la espinita de quererle meter unos rines ya más deportivos pero no salirme como del estilo que lleva mi bocho entonces yo estaba viendo sobre unos rines así medios clásicos unos rines que no fueran tan extravagantes que no fueran muy estilo así german y cosas así que era uno más como clásico entonces estaba viendo más que nada que rines de hecho en el último evento que fui yo había grabado un clip de vídeo diciéndoles que me ayudaran que rines pudiera meterla mi bocho y grabé una parte esa esa parte no la metí en la edición del vídeo se me pasó a meterla pero igual déjame les pongo aquí ese pedacito del clip que grabé en ese evento para que vean que ya traía la espinita de quererle meter otro tipo de rines a mi bocho entonces déjenme les pongo este pedacito y continuamos estoy pensando en cambiarle los rines a mi bocho no sé qué piensen ustedes están todos estos la verdad a mí me gustan mucho estos son cromados y me gustan estos también pues vamos a ver si más adelante ya le cambiamos ahí el look por uno más 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 chingón ya que los rines pues ya tengo rato con los rines así tipo originales ensanchado entonces pues queremos queremos darle otra vistilla ya que ya que entre el año a lo mejor estaremos haciendo más cosas y pues vamos a seguir modificando y pues bien amigos como ahí pudieron observar yo les estaba preguntando que rines me recomendaba meterle y ahí les mostré unos cromados que me gustaron mucho y otros que tenían como negro creo que estos no se salen mucho por así que del estilo que llevo creo que si le quedan este tipo de rines que era un estilo como tipo catlu tipo californiano así como como clásico pero a la vez como vintage no sé entonces por eso como que no sabe a qué rines ponerle y pues más que nada estos serán los que quedaron entonces también quiero aprovechar en este vídeo y me ayuden a elegir qué tipo de llanta meterle yo tengo pensado bueno me recomendó un amigo meterle las 175 55 que es un poquito bajita a las llantas de adelante y en las partes de atrás dejarlas con llantas anchas 195 65 es la que las quiero dejarle atrás no sé qué piensen ustedes los que saben mucho ya de este tipo de modificaciones de rines que llantas me recomiendan meterle aquí déjenmelo en los comentarios más que nada también por eso quería hacer este vídeo porque sé que hay muchas personas que ya están muy familiarizadas en esto de los reinas entonces pues no yo no sé qué llantas meterle en cuáles le quedarían bien entonces ayúdenme les comento así estos rines creo que son las réplicas de los gt5 mpi estos estos no entran directo al bocho hay que barrenar tengo que barrenar los tambores ya que estos traen barrenación 5 en 112 normalmente los bochos originalmente los 8 traen barrenación 4 en 130 si no mal recuerdo y éste trae pues 5 en 112 entonces tengo que barrenar no es nada más de llegar y meterlos aparte pues tengo que comprar las llantas algunas personas ya me han estado preguntando en facebook que cuando pienso meterlos yo pienso que me voy a esperar entrando el año ya que tengo otras cosas por ahí para el bocho ya la verdad mi bocho está está muy 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 dañado en fotos se ve como si estuviera intacto pero la verdad es que no tienen muchísimos detalles tiene muchos detalles que la verdad pues ya no me lo quiero llevar tanto a los eventos porque pues me da pena ya que en los eventos se encuentran muchos de muy 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 buen nivel entonces mi bocho como que ya siento que no entra al santo así ya ocupó una restauración completa bueno más que nada una pintada una detallada una laminada completa aquí los voy a dejar para que vean que si tiene detalles le tome vídeo a cada uno de los detalles que yo creo que ya urge repararlos que es lo que hace que se vea mal el 8 entonces déjenme el espacio estos detallitos para que vean que si tiene detalles el 8 porque muchos lo ven nada más en fotos y no se alcanza a ver nada de eso que no se alcanza a ver nada de eso y ¡Suscríbete! 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 de que los vayan a poner, voy a hacer un video y no quiero que saquen de onda nada más de, ah no he visto los rines, no se ve que le ibas a meter rines, entonces quiero ponerlos al tanto, los que no me siguen en Facebook, porque en Facebook si están como que al tanto a lo que se le va a hacer al carro, todo ese tipo de cosas, pues ¿qué piensan ustedes? ¿se le irán a ver bien estos o creen que no le van al estilo que le voy a estar dando? Entonces déjenmelo aquí en los comentarios, como ya saben siempre les contesto a todos, entonces ya para tener el video vamos a darle unas comitas a los rines para que los vean más a detalle y pues bueno amigos ahí quedaron las tomas, ¿qué tal les parecieron ahora si? a las personas que ya los vieron por Facebook, pues no los han visto bien a detalle ¿qué les parece? ¿se le irán a ver bien? yo más o menos me lo imagino ya como se lo va a ver, porque vi una foto con un bocho rojo, con un tipo de rines así, pero aquel era todo cromado de hecho hasta la guardé, aquí se los voy a poner para que vean más o menos como es que se irá a ver mi bocho nada más que este tiene, este bocho que está saliendo aquí tiene rato, tiene otros detallitos pero más o menos por ahí voy, quiero darle una una vista así medio clasicona, como ya les dije como cat look, no sé entonces bueno amigos, espero que no les haya enfadado con este video, un poquito diferente no hice nada, nada más quería ponerlos al tanto de lo que estaría haciéndole a mi bocho que vieran los rines que me regaló mi novio en mi cumpleaños, que la verdad a mi sí me gustaron mucho, pero bueno, en gusto se rompen géneros no sé ustedes que tal les parece y pues sin más ni menos ya saben que me apoyan muchísimo si dejan su like, si se suscriban al canal y activan la campanilla de notificaciones para que si estén al tanto mis nuevos videos ya saben que yo soy Aldo y esto es de Tocho Morocho hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!